...por ahora, pero tres planos, uno el plano político, uno el plano de la distribución de fondos y uno el plano macroeconómico, que veo que Dani Lacalle ya ha hecho su propio análisis. Desde el punto de vista político, no hay que olvidar que este es el segundo presupuesto que hace el Partido Socialista Europeo Español con el apoyo de fuerzas destituyentes. Y este es un tema que hay que insistir permanentemente. Es decir, la nueva mayoría parlamentaria formada por el Partido Socialista, Unidas Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y otras fuerzas nacionalistas. No es un discurso menor. No naturalicemos lo que son pactos contra Natura. Desde que se rompió la naturaleza misma del espíritu de la centralidad política, el Partido Socialista se ha escorado buscando la detentación del poder en un conjunto de formaciones políticas y no lo hace gratuitamente. Evidentemente, tiene que pagar un peaje. Y aquí hay un peaje que ya ha adelantado. Con Unidas Podemos... Podría apoyar al Partido Popular... Sí, yo presenté 1.700 enmiendas el año pasado. Ni una rotondilla, Alberto, ni una rotondilla me apoyaron de 1.700 enmiendas. Podría apoyar por España de manera mucho más altruista. Pero de 1.700 enmiendas, ni una sola enmienda me apoyó el Partido Socialista Europeo Español. No sé muy bien si era por imposición de sus socios o por convicción propia, que debíamos ser muy malos para presentar 1.700 enmiendas. De verdad, que ya no es un tema de... Estaban todas mal, Mario. Estaban todas mal. Estaban todas mal. No es un tema de ideología fiscal, es una pequeña rotonda en jaca, es una pequeña vía, a lo mejor en Úbeda, no, no, la verdad es que de verdad, y sin mucho dinero muchísimas veces, ¿no? Segundo lugar, ya hay compensación. A Podemos ya la han pagado con la ley de vivienda, con la imposición mínima del 15% en el impuesto a sociedades, y con el salario mínimo interprofesional. Y al resto de formaciones políticas, por supuesto que les van a pagar. Algunos con la pedrea territorial, es decir, con el reparto territorial. Este presupuesto, hay una inversión en Cataluña que triplica la inversión en Madrid.